Tengo una copla morena, esa de brisa, de brisa si soy, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan leo de ti. Tengo una copla morena, esa de brisa, de brisa si soy, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Que leo te vas que ando, España de mi querés, adiós le pido llorando, que pronto te vuelva a ver, como una rosa encendía, perfuma mi corazón. Adiós mi España cría, pa' ti canto mi canción, que al verte mi despedida, y el beso, y esa oración. Mi España, tierra querida, mi España, tierra querida, que al verte mi despedida, y el beso, y esa oración. Mi España, tierra querida, va siempre a día. Dios te acompaña. ¡Adiós! ¡Adiós!